La policía detuvo a Emerson Javier de León Enríquez luego de que éste no atendiera una señal de alto en un control vehicular en Apopa. Fue alcanzado sobre la carretera troncal del norte a la altura del paso a desnivel. ¿Y no les atendió la llamada? Ayer le pusieron la sirena, pues. ¿Y le dieron para esa acción? Más le dan por la pata. Yo no sé si me hicieron parada, viejo. No porque yo paro, pues. Yo no tengo ningún problema con ellos, pero con la policía, viejo. La policía señaló que el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol y que además no presentaba documentos personales. Según los grados del alcohol que les hagan el aliento, se procedería a la detención y si no, solo la infracción por no atender la señal de parada de policía y también por tal vez andar bajo los efectos de bebidas en el regalo. Sí, sí, me he tomado como nada. Seis cervezas, sí, sinceramente. Pero el vehículo es suyo. Sí, es mío. De esta forma, la policía evitó que pudiese generarse un accidente de tránsito. Por otra parte, la policía reportó un accidente sobre la calle Amberes y Alameda Manuel Enrique Araujo en esta capital. El conductor de este vehículo chocó con un árbol y dañó una tubería de agua potable, ocasionando un fuerte derrame del vital líquido en la zona, afectando el tráfico, que se agudizó luego de que un pica presentara desperfectos mecánicos. Fidel Tolosa para Tele2.